Muy buenos días Caborca, muy buenas noches chinas, aquí nos encontramos en el templo histórico en mi querido Caborca, donde están por dar por oficial entrega de la Pila Cuarismán. Me encuentra el presidente municipal, su esposa, el obispo González González, está el padre aquí está la mamá de la historia, la mamá de la historia, el padre, aquí está el padre que trabaja más de la iglesia de la Candelaria, aquí está toda la raza, está la diputada Anuncio Gaitán, están los de verde que no sé qué son, pero son de algo, están los padres, el padre está muy contento porque lo apoyaron mucho en el... Claro, el día de ayer, aquí no pasa nada, ni va a pasar padre, está el padre Príncipe, lo exportamos, lo importamos de la ciudad de Altar Sonora, y está nuestro padre, Silverio recién ordenado, una semana de sacerdote, una semana de estar aquí, no, 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 está nuevo, recién salido del horno, iba a decir Quintito, pero no, no entra en detalle, no, más de más que no, y es diferente por personalidades del pueblo, todos son de Caborca y la mayoría de la Pila Bautismal y el Acetre, como parte de este programa de recuperación del patrimonio histórico, cultural, tan significativo para nosotros como pueblo. Por eso queremos agradecerles la presencia de todas, cada uno de ustedes, miembros de la comunidad y personas que también de las comunidades vecinas están acompañando. Queremos presentarles a quienes van a fungir como testigos de este momento tan importante, les reitero, nos acompaña Monseñor José Leopoldo González González González, el obispo de la diócesis de Nogales. También por acá se encuentra el señor doctor David Bregner, director ejecutivo de la Sociedad Histórica de Arizona. De parte de la delegación federal del Instituto Nacional de Antropología e Historia nos acompaña el antropólogo José Luis Perea González. Como alcalde de la ciudad de Caborca se encuentra el licenciado Abraham Monseñor González, presidente municipal. Y por parte del patronato del templo histórico de Caborca, la señora Gloria Elena Santini. El párroco de este recinto, al que pertenece a la parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria, está el padre Enrique Pérez Báez. El padre Kiki. Y agradecemos pues la presencia de tantas otras personalidades. Están aquí miembros del Comité de Ciudades Hermanas de Presco, Arizona y de Caborca, Sonora, haciendo también efectivo este hermanamiento y distintas personas que por ahí distinguimos, entre algunos sacerdotes, una diputada, Alicia Gaitán. Nos alegra también la presencia de cada uno de ustedes. Y como parte de esta dinámica en la que significa este objeto de arte sacro, este objeto litúrgico, la pila bautismal, tiene un lugar significativo en toda la historia del cristianismo y desde ahí también se ha hecho un aporte a las sociedades en calidad de fermento de cierta incidencia en el desarrollo de las sociedades. Acoger, acompañar e integrar son tres momentos muy significativos que desencadena un proceso simbólico que ocurre ante una pila bautismal. Hemos vivido recientemente esta acogida de nuevo a estas tierras mexicanas. Se ha hecho toda una labor de gestión, de acompañamiento de distintas instituciones, personas comprometidas y hoy es el momento de reintegrar también a este recinto. Por esto nos alegramos y le queremos dar la voz a Monseñor Leopoldo González para que en nombre de la Iglesia Diosa Santa también exprese su sentir sobre este momento. Bienvenido. Muy buenos días a todos y a todas. Buenos días. Momento histórico y de gran trascendencia, no solamente para la comunidad de Caborca, sino yo diría para toda la diócesis de Nogales, todo Sonora, todo México. En el camino cuaresmán, el domingo cuarto, escuchamos la parábola del hijo pródigo. Cuando es encontrado al hijo pródigo que regresa y es abrazado por su padre, la parábola que hicieron una gran fiesta. Yo podría decir que entonces Caborca se llena de alegría, de gozo, regocijo y está en fiesta porque la hija pródiga ha regresado a casa. A diferencia del hijo pródigo que libremente se fue, esta pila y el acetre se la llevó a llevar. Pero gracias a las intervenciones también de Bob, Ed, que se dieron a la tarea cuando descubrieron que aquí faltaba algo, cuando Elena, Gloria Elena les dijo y les mostró el lugar de la pila, vamos a buscarla. Entonces es un significado que nos va a regresar la identidad y el sentido de pertenencia de un pueblo. Porque en torno a la pila bautismal viene un significado cultural, un significado histórico, un significado de arte religioso y sobre todo para nosotros este es el sentido profundamente religioso de los comienzos de la evangelización en estas tierras que no fue fácil, pero estamos volviendo a las raíces. Una persona que no descubre sus raíces no encuentra el sentido de identidad en la vida. Esto es lo que estamos ahorita en este momento histórico, la restitución de estos objetos sagrados, de estos bienes culturales. Les damos la bienvenida después de que estuvieron en la Ciudad de México. Pasaron, nos visitaron y se fueron a la exposición nacional La Grandeza de México, promovida por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, para mostrar a todo México los bienes culturales que se han ido restituyendo, recuperando a la patria mexicano. Y son varias las personas que han intervenido. Arizona Historical Society. Gracias, doctor, porque a través de la Sociedad Histórica de Arizona tenemos nosotros aquí esta fiesta de la hija pródiga, juntamente con su hijito, el Aspersor. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, que aquí a nivel de Estado, José Luis, le ha trabajado intensamente. Muchas gracias por estas gestiones, esta vinculación y estos procesos. ¿Por qué? Porque estamos contentos y se puede trabajar, porque los bienes culturales son de la Nación, son de todos. Muchas gracias. Y en el convenio que realizamos, pues también la diócesis a quien represento, que el 19 de marzo pasado cumplimos 7 años que el Papa Francisco creó esta diócesis, desprendiéndola de la arquidiócesis de Hermosillo, con 17 municipios. ¿Y para qué? Para retomar los procesos desde el Padre Quino, Monseñor Navarrete, Don Carlos Quintero, Don Ulises, procesos de evangelización. El anuncio del Evangelio para que tengamos vida, como dice el Evangelio, en abundancia y los valores humanos y los valores cristianos nos van a dar mucha vida, que también es lo que estamos necesitando. Que este acontecimiento traiga la paz, la serenidad, la armonía entre nosotros, las familias, aquí en nuestra comunidad. Sin duda, el patronato. Hace 7 años que llegué, tuve reuniones con el patronato, vi el entusiasmo, vi su trabajo silencioso, generoso y gracias, Lola Elena, por todo este trabajo que he realizado juntamente con las demás personas, porque es muy significativo para que aquí la Purísima Concepción, este templo de Nuestra Señora de la Purísima Concepción, se alegre y se regocije porque se le restituye esta pila bautismal. Gracias también al consulado en Tucson, ahora no está presente el consul que otra vez se nos acompaña. Y también, gracias al ayuntamiento, gestión pasada, administración presente con el señor licenciado, hablaron miel en este momento. Entonces, muchas personas que han contribuido y todo el pueblo. Yo dijera que es el principal actor, el pueblo de Caborca, que ansioso esperaba esta pila. Ya los gestores y actores en la gestión, pues fuimos los que he mencionado. Así que, felicidades, enhorabuena y adelantemos en el programa. Muchas palabras, pues son estas gestiones, por eso integramos también las palabras del doctor David Bregner, director de la Sociedad Histórica de Arizona. Bienvenido. Buenos días. No hablo mucho español, pero muchas gracias por invitártenme. Hoy es un día de celebración. En inglés. Today, we come here to celebrate the return of these relatives to the people of Caborca. For too long, for too long, for too long, the history of Mexico, for too long, the history and heritage of Mexico has been taken and enjoyed by those to whom it does not belong. Dice que durante muchos años, la herencia de los mexicanos se la han llevado a otras personas que no pertenecen a este país. Today, we are able to make that right. Hoy, hacemos lo correcto. The Arizona Historical Site is proud to see and honored to be able to return these important artifacts to these sacred religious sites and centers where it was once enjoyed and where Malau may now serve the people of Caborca again. Dice que estos artefactos que hoy regresan están muy agradecidos y muy contentos de que sea posible. Dice que agradecen mucho al Ina, a las ciudades hermanas de Prescott, a la iglesia, a todos los que hacen posible que hayan regresado. Dice que esto viene a ser el cumplimiento de muchos esfuerzos y de mucho tiempo y de muchos años. Dice que muchas gracias. ¡Vamos! Gracias. Sin duda, este momento nos ayuda a resignificar y comprender el sentido del territorio. Somos una misma historia, un mismo territorio entre ambos pueblos. que hoy simplemente separa la frontera. Y agradecemos también la presencia del antropólogo José Luis Perea González, que hace su intervención en nombre del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Gracias. 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 El Maestro de Ceremonios manda, así que le pedimos a... Bueno, pues nada, más que nada, pues, buenos días, bienvenidos a todos. Bueno, pues, como decía el obispo, esto es una joya, una joya que gracias a mucha gente se ha conservado. Es algo muy bonito este templo y está recuperando la pila, pues, algo más grande, ¿no? Gracias a, pues, puedo decir muchos nombres, aunque no muchos estuvieron involucrados, pero, pues, no quisiera que se me olvidara a nadie. También gracias, Alicia, diputada, por venir. Hagas un compromiso, ¿eh?, para meterle también aquí. Gloria y Elena, ¿qué te puedo decir, Beto?, y a todo tu grupo, ¿no? Pues, se me puede olvidar uno y puede haber problemas, o alguien que se me olvide, no se va en el local, ¿no? Entonces, creo que es un momento muy bonito para Caborca, muy valioso, y, ¿qué nos hace ser esto?, pues, más unidos, ¿no? Hay que unirnos, nos está demostrando que unidos podemos hacer más cosas y, pues, no vamos a dejar esto, pues, nunca a los Caborquenos y a los que no. Si los que no eran de Caborca lo quieren más que nosotros, ¿no? Entonces, pues, enhorabuena, bienvenidos y bienvenidas todos a su casa, Caborca. Gracias por estar aquí y ser testigo de un momento histórico. El feliz retorno de esta magnífica pieza a nuestra tierra es el resultado de muchos años de labor y esfuerzos. Finalmente, aquí, ante nuestros ojos, está la muy famosa pila bautismal de Caborca. Será, sin duda, alguna o un elemento más de orgullo para los caoriquenses y un motivo más para la sorpresa de los visitantes. Esta pieza nació con un sentido religioso, pero ahora representa una casusa también muy poderosa, o causa, la unión del pasado con nuestro presente y, mejor aún, con el futuro de lo bueno que viene. Desconocemos el año exacto de su fabricación, pero los estudiosos dicen que es posible que sea del siglo XVIII. Hablamos más de 250 años más o menos. Y en silencio admiramos su belleza y reconocemos nuestro sentido que, sin duda alguna, es la esperanza de las cosas buenas que siempre regresarán a donde pertenecen. Ahora, nos toca hacer nuestra parte con devoción, arduo trabajo, dedicación, pero sobre todo el amor al legado que nos dejaron los que ya no están aquí. En nombre de Caborca, a todos los que hicieron posible su retorno, que hicieron posible este momento, les reiteramos nuestra total e infinita gratitud. Por ahí leí una frase que presume este mensaje, no hay mejor viaje que el regreso a casa. Muchas gracias y bienvenidos a Caborca. A todos, gracias. Esa palabra del presidente municipal que me quería hacer una foto, hermanos míos. Así nos van a hacer. Será contentos todos. Enseguida cedemos la palabra a la señora Lorealena Santini, mi patronato. Buenos días. Es verdaderamente un honor para mí y todo el patronato estar en este momento parados aquí. Ha sido 16 largos años de gestiones y es un orgullo que ya hemos llegado a la culminación y que esta culminación haya sido feliz. Nosotros trabajamos muchísimo para la devolución de este bien patrimonial. Como dijo el alcalde, la famosa vila bautismal de la misión de Caborca. Y tengo que agradecer muchísimo a la Sociedad Histórica de Arizona por su gesto de buena voluntad en regresarla. Tengo que agradecer al Centro de Investigación de las Misiones del Suroeste por todo lo que nos guiaron y nos ayudaron para que esto sea realidad este día. Y por supuesto a Bob Granger y a Ed Williams de Prescott, Arizona, nuestra ciudad hermana, que hicieron de este asunto una misión de vida y me consta. Muchas gracias por estar aquí. La verdad es que es increíble verla aquí. La estaba viendo y es como si cobrara vida. Como si volver a su lugar de origen le aportara, si es posible, aún más belleza. Se ve más hermosa de lo que en realidad es. Yo la vi hace 16 años en las bodegas de la Sociedad Histórica de Tucson, donde la tenían impecablemente restaurada y protegida, súper bien guardada. Pero la verdad que la vi así como sola, como si estuviera abandonada. Estaba en un lugar donde no tenía nada que ver, un museo hermoso ciertamente y ella tenía una historia que contar. Pero aquí ella es parte de la historia. Aquí su presencia tiene sentido porque aquí cumple y cumplió la función para la que fue criada. En esta pila se bautizaron muchos niños de Caborca. Desde el bautisterio me imagino a la pila viendo a todas las novias que desfilaron cuando se casaban en este templo. También la pila compartió el miedo y la desesperación de todos los que aquí se refugiaron ese terrible día 6 de abril de 1857. Diez años más tarde, los habitantes angustiados de Pueblo Viejo corrían otra vez al templo y la pila veía todo esto cuando se trepaban al campanario desesperados porque en Pueblo Viejo ni un papel quedó seco, dicen por ahí los archivos. ¿Verdad, Luis? ¿Cuántas más historias no habrá visto esta pila? Ella vivió aquí como 100 años, más o menos. Como dicen los viejos, si la pila hablara. No habla, desafortunadamente no habla, pero nosotros definitivamente estamos aquí llenos de emoción para recibirla. Ya no la veo sola y abandonada, la veo feliz y hermosa. Su presencia aquí devuelve la luz al bautisterio que permaneció vacío y oscuro por tantos años. No solo el bautisterio, engalana toda la iglesia y a nosotros nos hace felices. Pero quiero decirles que no nomás nos haga felices, quiero que también nos hagan responsables de su integridad. Comunidad de Caborca, Iglesia Católica e INAH, todos juntos debemos de velar por este objeto que ha venido a nosotros después de tanto trabajo. Si se dio a desear es porque es muy importante y tenemos que cuidarlo. No me queda más que decirle, bienvenida de vuelta a tu casa. Muchas gracias. Y ahora sí, de nuevo le damos la palabra al antropólogo José Luis Perea de parte de ELINA. Muy buenos días a todos, es un grato honor estar esta mañana a Bella Caborca y compartir este acto con el obispo Monseñor José Leopoldo González González, obispo de la diócesis de Nogales, del doctor David Brechner, director ejecutivo de la Sociedad Histórica de Arizona, del licenciado Abraham Monseñor González, presidente municipal de Caborca de la señora Gloria Santini y del padre Enrique Pérez, parroco del templo de aquella purísima concepción. A todos, en realidad muchas gracias por su presencia, nos llena de alegría ver que finalmente está llegando este día 4 de abril, esta pila bautismal que salió hace muchos años de aquí y que se restituye como patrimonio cultural, religioso de Caborca y que se entrega bajo el procedimiento que pueda estar conjuntamente en una colaboración binacional, poder llevarlo a cabo, poderlo asignar con los acuerdos y los compromisos para mantener su conservación, para mantener su permanencia aquí en la misión de Caborca. La pila bautismal, que como ya se ha expresado, en una forma circular, con motivos floreados, en bellísimos colores, verdes, rojos, blancos, amarillos, nos representa una de las mejores piezas y bienes culturales que tenemos, no solamente en Sonora, que tenemos en el norte de México. Hay muy pocas pilas bautismales de cobre como esta que haya aquí en Sonora, pero hay muy, muy escasas pilas bautismales en todo el norte de México que sean tan representativas de lo que representó en su historia, en su función cultural, esta pila bautismal. Y es al mismo tiempo parte de lo que representa la riqueza cultural que hay en las misiones, de la Pinería Anta, las misiones que conocemos como las misiones del Padre Quino. Es parte de lo que representa esta riqueza tornada en arquitectura, en pintura mural, en imágenes religiosas, pero no solamente en bienes materiales, sino también en todo lo que representan sus bienes culturales que están ligados a nuestras comunidades. Porque las misiones en su vida, como hoy las vemos en Pitiquito, en Auquitoa, en Tubutama, en Magdalena, y en otras poblaciones, siguen siendo espacios de la comunidad y de la población porque se representan y continúan sus tradiciones patronales, sus fiestas religiosas, el papel que cumplen dentro de las comunidades en su tejido social y en su identidad religiosa, pero también con todo lo que representan las fiestas, la música, la gastronomía, las cabalgatas, y las danzas, porque además, como ustedes recordarán e identificarán, en varias de las misiones del Padre Quino también se articula la vida de los pueblos indígenas, Tojonodá, pero también hacia las fechas 4 de octubre, la fiesta mayor de Magdalena, llegan yaquis, llegan mayos, es una fiesta de alegría, es una fiesta y una conmemoración religiosa que nos recuerda la importancia de este patrimonio cultural como una identidad de aquí, de la región. Por eso creo que es muy importante ubicar que el regreso de esta pila autismal debe ser para todos, como se ha expresado, un compromiso de conservación, un compromiso para que sigamos preservando este valioso patrimonio cultural que está en las misiones. Se están haciendo esfuerzos muy interesantes y muy importantes con el gobierno del Estado de Sonora, con el gobierno de Arizona y los Estados Unidos, con la Universidad de Arizona y los consulados que están participando, tanto de Estados Unidos como de México, para reconocer a las misiones de Quino como un patrimonio cultural de Sonora. Y el camino hacia adelante es que se puedan reconocer como un patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO. Así es de grande, así es de rico, así es importante la riqueza que tenemos en las misiones como esta. Y por ello expresamos sobre todo la importancia de que sigamos trabajando conjuntamente para preservar este patrimonio. Yo distingo que desde el año 2006, en Caborca, se desató un proceso de recuperación de su patrimonio cultural como no lo ha habido antes. Y lo menciono porque fueron los años en los que se restauró esta misión. Con el impulso, con el apoyo del patronato, en ese entonces encabezado por Gloria Elena Santini, con el apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el gobierno del Estado de Sonora, se hicieron en ese entonces trabajos muy importantes para la restauración de este edificio. Pero también fueron los años, porque me tocó la fortuna en esos años estar aquí en Sonora, de escuchar las conversaciones que tuvimos, en las conversaciones en las que nos acompañaba Gloria Elena Santini, allá en la antigua penitenciaría de Sonora, de hablarnos de esta pila. Y de iniciar un proceso que finalmente hoy se culmina con su entrega y con su presentación. Son muchas, muchas las personas, muchas las áreas que han estado participando para que regrese esta pila bautismal. Muchas áreas del propio Instituto de Antropología e Historia, en lo jurídico, en museos, en difusión, que han estado en esta última fase colaborando para que puedan tener este realce y esta presentación. Se acaba de retirar, de hecho, de la exposición La Grandeza de México. La exposición sigue allá, en el Museo Nacional de Antropología e Historia y en el edificio de la Secretaría de Educación Pública. La han visitado a esa exposición ya millones de personas. Y estas millones de personas tuvieron la ocasión de ver, apreciar, de sentir la belleza de la pila bautismal que hoy se entrega. Hicimos el compromiso, como INA, de traerla de regreso antes de que fueran las fiestas y las conmemoraciones del 6 de abril. Y lo que expreso aquí es que estamos cumpliendo ese compromiso que asumimos como parte de lo que fueron los convenios que firmamos con la Sociedad Histórica de Arizona, que firmamos con la diócesis de Nogales y que también, en acuerdo de colaboración, también firmamos con la Presidencia Municipal de Cahuaca. Quisiera solamente decir que no debió de haber salido esta pila bautismal de Cahuaca. No debió de haber salido. Debió de haber permanecido aquí, como muchos otros de sus elementos que han recorrado. Pero lo expreso en el que yo creo que está más claro y está más vivo la intención que de aquí en adelante tenga que ver con la posibilidad de que la preservemos, de que la cuidemos, de que además podamos, junto con lo que representa esta pila, poderla preservar a futuro futuro, con lo que es esta misión bellísima de Cahuaca. Pues, muchas gracias a todos los que han intervenido en este rescate, en esta recuperación. Aquí está la pila bautismal. Esperemos que con lo que viene a continuación, pues lo signemos ya oficialmente de parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia para entregarla a la misión de Cahuaca. Gracias. Muchas felicidades. ¡Bravo! Estoy de acuerdo en todo lo que dice, querido Luis. Más en eso de que lo dejaron, pues ya no existe. Sin duda serán muchas las historias que la pila pueda seguir contando. De nuestra parte está hacer este ejercicio también hermenéutico, hermenéutico, interpretativo de lo que ahí está. Incluso de esta etapa, es parte de la historia que haya estado allá. Es historia allá también. Y sin duda también nos contará historias de por allá. Siempre aprenden muchas cosas uno cuando sale. Y llega el momento de designar esta entrega y con sus respectivos compromisos asumidos, tanto por las autoridades civiles, religiosas, como la misma institución que por ley federal es responsable de la custodia, el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Agradecemos también la presencia de los medios que hacen eco de este momento, de este acontecimiento. Y agradecemos al pueblo de Cabo Roca que en su proximidad, en su cercanía, podrá ir haciendo eco de lo que contiene esta importante pieza para el entretejido de nuestra historia. Entonces, en estas amparas van a hacer la firma de este entretejo. Vamos a parar. Julio tiene muy buen lomo. Y no me deja ver. Van a firmar. Van a firmar. ¿Están firmando? Firmarle, abuelito, no te hagas. ¿Están firmando? Firmarle, abuelito, no te hagas. ¿Están firmando? Sí. ¿Están firmando? Salmo, abuelito, no te hagas. ¿Está firmando? Salmo, abuelito, no te hagas. ¿Están firmando? ¿Están firmando? ¡ Sé que debemos cerrar la firma de este momento. Seguro. Los abogados Los abogados Los abogados Te lo visto Con el parque Y está es importante la firma de todos esta bonita la firma de los vecinos esto esta pasando en la historia para que chequen esta bonita la firma de los vecinos se pasen Oh, si me va a firmar el Padre Quique, vamos, que lida, ya no más, paso a la historia el Padre Quique, así no más, así, y aquí ya paso, regresaron la piedra para el Bautismar. Gracias. 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 Esto no va a pasar Como está viendo Están firmando Están dando fe Por escrito De todos los compromisos Que la tienen que guardar En una habitación Aquí están Los dos chacas Del periodismo El Adolfo Cargado el monitoreo De todo lo que se hace en las fiestas Julio Mojica ¿Qué más? No pasa nada No va a pasar Vamos a darle la vuelta para acá Aquí está la Lupita Si se acuerdan de la Lupita quedó pendiente No pasa si ha reportado ¿Cómo está? No me ha reportado, no me contesto Bueno El pillín está hablando el inglés A la perfección Hasta yo lo entiendo Todavía hay muchas firmas que hacer Así que vamos a Aquí donde está el candado Es donde van a poner la pila Aquí está el padre ¿Qué onda padre? ¿Por qué se quedó aquí atrás? Pásale Ya llegamos No, no va a entrar nada Aquí va a estar Atrás de esta puerta Con el candado Déjame ver si está abierto No, no va a cerrar ¿Qué veras? Aquí se va a poner Hola Hola También el padre tampoco entró ¿Dónde fue el vítero? Usted puede ver Estamos iglesia llena Ahí están las firmas Están firmando Y pues nomás Vamos para allá Vamos a ver ¿Qué pasó? Ese es tremendo Alex Bueno ¿Qué onda? ¿A los padres? Me iba a pasar Así nomás ¿Por qué estoy quitando Enfrente? Porque ella está ocupando Oh, dile Qué bárbaro Está ya así Enfirmando Usted puede ver Está en el último Los ojos Que bien Y una marrón Aquí Miren Aquí Gracias. Gracias. La foto, dice el obispo, la foto. Alevianese, por favor. ¿Lo viste? El obispo siempre pendiente de todos los detalles. Qué charme, vato. La neta. Lo que es. Este momento también se asigna con la fotografía oficial. Le invitamos a el residuo que se coloquen en la pila y hay una persona asignada para la fotografía oficial. Y también, como no, posteriormente, todas las personas interesadas en la difusión. Pues ya, como dijo, como dijo el cerfilito, ya se hambre y va a haber canapé, según yo. No, pero no creo. Falta ahí el presidente, el expresidente Lidlado Macías, que también puso su parte. Falta ahí Luis Castillo, no lo veo. Falto yo también. Yo estoy también. Falta el secretario municipal. ¿Por qué no pasa ahí? Estadio de Pablo. Bueno, tú eres bueno también, hombre. Aunque no nos quiere la prensa, no, pero no. Muy bien. Alegres. Tentos. Pues con esto, se me quita la transición tan esperada de que nos trajeran a Pilar Cuarismal desde el otro lado para acá. Bueno, ya la está pintando el cubano. Ya, buena suerte. Si algo quiere el cubano, no hay dinero. Así nomás. Y pues la neta está bien bonita. Está nice. Roberto, lo único que es de pobre. Todavía están ahí. La pila que nos cobré era, miren. Así nomás. Pues con esto, ya recibí a la pila. Vamos a ver con el responsable de la pila. En un pedacito nada más. ¿A qué hora la van a depositar ahí donde va a ir Luis? Ya, ya. Ya, de hecho, terminando el evento en una hora más, ya la gente podrá venir a visitarla cuando le gustó. Muchas gracias Luis. El horario para venir a verla. Cuando ustedes vean abiertos, va a estar abierto de, si mal no recuerdo, hasta las 7, 8 de la noche. Todos los días. Va a estar abierto hasta las noches. Entonces la gente puede venir tranquilamente. De aquí hasta que se acaben las fiestas. Bueno, pues muchas gracias. Algo que más que le quieras decir a la gente. Sí, le quiero decir a tu gente, güero, que esto es un momento histórico. Es un momento muy importante. Y sobre todo es un momento que nos tiene que unir. Dentro de todo lo que pueda ser como malvibroso, güero. Esto es algo muy, muy bonito. No, no, se siente la vibración tan... Sí, muy bonita, ¿no? Sí, muy, muy... Algo inexplicable que sea una paz. ¿Verdad? La verdad que el fin católico siente algo... Y aunque no seas, porque acuérdate que todos los cristianos y también para muchas otras religiones, el agua purifica, pues. Y ojalá esto verdaderamente sea una pila bautismal. Muchas gracias, Luis. Pues ya, vete para allá, para arriba, Luis. Vete para arriba, Luis. Aquí va una. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Falta el... Falta el pollo, güero. Falta los otros padres también. Con esta bonita imagen de hoy. Aún te quieras. Aún te quieras. Aún te quieras. Aún te quieras.